¡Son diferentes! ¡No estallan! ¿Qué truco guardan bajo la manga? ¡Espiamos esta tierra y vamos a cobrar! ¡Rápido! ¡El barco nos necesita! ¡Tenemos más! ¡Granada! ¡GENIAL! ¡Ya lo tengo! ¡Espiamos! ¡Tenemos más! ¡Cito munición! ¡Me la puedo! ¡Vamos! ¡Todavía hay sobrevivientes allá afuera! ¡Muévanse! ¡Granada! ¡Muévanse! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Qué! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quita el culo de esto! ¡Pobre! No tiene buen aspecto. ¡Los encontramos! ¡Escupe el amigo! Tom. ¡Está bien! ¡Vamos, Santiago! ¡Restira! ¡Mierda! ¡Ay, Dios! Ahora lo está. ¡Anya! ¡Jace! ¡Respondan! ¡Cambio! ¡Con un carajo! ¡Contéstenme! Marcos, estoy con Jace cerca del barco. Necesito ayuda con Prescott o no va a salir de esta. Oí, Prescott. Dime que solo es mi golpe en la cabeza. Prescott. ¿Qué? ¿Tenemos eco o algo así? ¡Sí! Prescott ha vuelto. Michelson está muerto y mi padre está vivo. A continuación, los deportes. ¡Anya! ¡Vamos por ustedes! Además, hay muchos más heridos que llegan a la costa, Marcos. Necesitamos ayuda en los botes salvavidas. Están varados al norte del barco. ¡Está bien! ¡Sam y Carmine están en camino! ¡Mierda! ¡Pueden excavar para ponerse a cubierto! ¡Aquí viene a armar! ¡Aquí viene al palco! ¡Aquí me ayuden, por favor! ¡No hay por derecho! ¡Aquí viene el arma! ¡Carga el arma! ¡Granada fuera! ¡Granada fuera! ¡Granada fuera! ¡Para mí que está bien! ¡Frente! ¡Aquí viene! ¡Frente! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Enemios! ¡También está un otimiler! ¡También está! ¡También está! ¡También está! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Le estoy diciendo que no! ¡Yupi! ¡Encontramos el desfile del circo! ¡Mierda! ¡Parecen pavos gigantes! ¡Mierda! ¡Se convirtieron en catapultas! ¡Mierda! 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 Ok, uno menos. Pero todavía hay dos más. ¡Hay que matarlos antes de que acaben con el barco! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Cómo pueden ser tan buenas esas puntas armas? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡Bajemos ahí! ¡Gracias a Dios! Necesito un apósito hemostático. No me quedan. Tom, ayúdame. Presiona aquí y sujeta. No esperes mucha conversación. Un pulmón se ha colapsado. La cavidad torácica se está llenando. ¿Puedes oírme? ¿Dónde está esa... charla que me prometiste? ¿Dónde mierda está mi padre? ¿Dónde mierda está mi padre? El disco. ¿Sura? ¿Y se supone que yo sepa qué es eso? No. Es un laboratorio. Ha estado trabajando allí. La reina, Mirra, lo capturó hace unos días. ¡Bandita sea! ¿Dónde está Asura? ¿Dónde está Asura? ¡Marcus! ¡Vamos! ¡Gracias! Sí, Fernando. ¡Gracias! ¡Gracias! Ese viejo cabrón... ...estál... ...furioso. ¡Gracias! Ah... Muerto. ¡Gracias! Tal vez haya algo más en el mensaje de tu padre. Necesitamos un lector de datos. ¿De qué estaba hablando? Hoffman. El cabrón es Hoffman. Escúpelo. Miren, Hoffman ha estado guardando este disco de datos que le robó a Prescott en Vectes. Todos estos putos meses intenté descifrar el código. No teníamos ni idea de lo que contenía. Apuesto a que son datos sobre Asura que permiten decodificarlo. Tenemos que llevárselo a Hoffman y desencriptar el disco. Pero está en Ambilgate. Ese es un viaje muy largo, Marcos. Amigos, odio interrumpir, pero tenemos visitas. ¡Locus! ¡Aquí te apete! ¡Aquí te apete! No tengo nada. No tengo nada. ¡Aquí te apete! ¡No te apete! ¡Aquí te apete! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Oye, eso fue horrible! ¡Bien, vámonos de aquí! Solo pude recuperar esto ¡Maldito Prescott! ¡Hijo de puta! ¿Y ahora qué? Ahora a ver a Hoffman Sam, tú eres de Amigate, dime el camino más corto Por las tierras muertas Va a ser duro, pero puedo llevarlos ahí Basta con que nos indiques, Sam Tania y tú quédense aquí con Carmine y Jace y supervisen el rescate Marcus, los alcanzaremos cuando la situación esté bajo control, ¿de acuerdo? Muy bien, suerte ¡Vamos! Nos espera un largo camino Vámonos de aquí ¡Ey! ¡Una barcaza! Se parece a la que derribamos antes ¿Alguien tiene una bomba y cinta adhesiva? ¡Odio a esos choppers! Esos malditos no pueden dejar nada en paz ¡Bah! Sí Imagínate buscar piezas por todas partes ¡Ey! Yo uso los recursos inteligentemente Por eso seguimos vivos para poder quejarnos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los Locus deben tener más de esas barcazas! ¡Vamos! Es nuestro vehículo ¡Localicémoslo! Cuando tomemos la barcaza, deja que yo conduzca Creo que sé cómo dirigirla Es toda tuya, Bert ¡Sigamos! Eh... ¿Qué hay en esas cajas? Es una señal de advertencia ¡Casi funciona! Eso parece nuestra barcaza Y tendrán que aterrizar tarde o temprano Vamos o los perderemos Atentos Creo que vi algo moverse por ahí ¡Mierda! ¡Vienes aquí! ¡Sepárese y sigan adelante! ¡Viva la bombilla! ¡Suscríbete! ¡Mierda! ¡Necesitamos! ¡Suscríbete! ¡Más pequeños! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es por suerte! ¡Mierda! ¡Es por suerte! ¡Apúntenle la cabeza! 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 ¡Apúntele la cabeza! ¡Tiene que haber más! ¡Seguro que sus horribles amiguitos andan por aquí! Sí, seguramente hacia donde van las marcasas.